Y en la provincia Albacete y en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales también al niño del Aral. Destino suyo ha sido el ser extraño por estas tierras el preguntarle a un guarda cuál es el camino que lleva a la sierra. El guarda les indicó el camino y a Villaverde se ha encaminado y al llegar al señor juez le cuentan todo lo que ha pasado. El señor juez al momento mandó llamar a la Guardia Civil todas las fuerzas que haya para la sierra tienen que salir. Salieron dos días a pie, tres días a caballo con un guía y un asistente y a la cabeza que hacía que iba un bravo teniente. Al saltar las cordilleras a los bandidos el alta les dio y a los muy pocos momentos el niño al suelo cayó. Pernales le dice al niño dame la mano, vamos a ellos no hay que temer si no me matan esta mañana un gran recuerdo han de tener. A los muy pocos momentos Pernales al suelo caía los cadáveres en un carro a bien servida los conducía. El pueblo entero lloraba con mucha pena y dolor de ver a los dos bandidos cruzados en un serón. Pernales en toda su vida no ha matado a ningún hombre que el dinero que robaba lo repartía entre los pobres. Pernales en toda su vida no ha matado a ningún hombre que el dinero que robaba lo repartía entre los pobres. El 18 de agosto de 1907 en la sierra de Alcaraz le montan un gran piquete. Usaban las cordilleras la sierra al Guadalimar para llegar a Valencia y hasta Melícan Balcán. En la provincia de Albacete, en la sierra de Alcaraz mataron a gran cerdales también al río de la Alcá. El vecino tuyo ha sido el ser extraño por esta tierra al preguntarle a un guarda cuál es el camino que lleva a la sierra. El guarda le sigo el camino y a la sierra verde se ha encaminado y al llegar al Señor fue, le cuenta todo lo que ha pasado. El Señor fue al momento cuando llamara la guardia sirvió todas las tropas que haya para la sierra tiene que salir. y al llegar a la sierra verde se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado. y al llegar a la sierra verde se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado. y al llegar a la sierra verde se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado. y al llegar a la sierra verde se ha encaminado y se ha encaminado. y al llegar a la sierra verde se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado. y al llegar a la sierra verde se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado y se ha encaminado. En la fiesta de Alcázar, amaron a las penales, porque nadie me dará.